Uno de los temas fundamentales que azota a este municipio es precisamente el tema de la recolección de desechos sólidos. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y hemos decidido ponernos al frente de este tema. En menos de 15 días ya están aquí estas compactadoras que nos ha mandado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros ya arrancamos también con unos volteos. Hace como una semana hemos recogido más de 50 toneladas de desechos. Ahora con estos equipos nuevos que tienen una capacidad de acopio de desechos de 10 toneladas cada unidad en poco tiempo. Esta situación que afecta la calidad de vida de Mario Briceño va a quedar en el pasado. Estas son los primeros camiones de 10 que se nos van a entregar esta misma semana gracias al presidente Nicolás, al gobierno bolivariano, al gobierno nacional. Que ha hecho un gran esfuerzo para que en pocos días ya estos camiones recorran las calles de Caña de Azúcar, del Limón, de José Félix, de La Candelaria. Y pase a ser historia, pase a ser pasado esta situación ambiental que afecta la calidad de vida del municipio. Agradecido y cuenten con nuestro apoyo el pueblo de Aragua.